Amo la bronca que anda en el poblado Se me salió del rancho del de ayer Y los rancheros se han alborotado Por agarrarla no hayan como hacer Es una mula prieta y golondrina Que por mañosa me hace renegar Cuando la monto se me enfina Y comienza a respingar Con esa mula valedor Me dan las doces sin querer Dejo el arado abandonado Y la cosecha voy a perder Eso me pasa por confiar Por aflojar la del cordón Mi prieta chula es una mula Que se me fue de vacilo En mi caballo prieto bolondrino Voy a buscarla y darle una lección Para que sienta el tempe de un ranchero Voy a alazarla y darle un revolcón Cuando la tenga dentro del contrero Le enseñaré que me ha de respetar Y no abusar y no abusar Y no abusar porque la quiero Pues la tengo que avanzar Con esa mula valedor Me dan las doces sin querer Alborotado está el ganado Por su maldito proceder Voy a tratarla con rigor Y no tenerle compasión Mi prieta chula es una mula Se las encargo por favor Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir A mi no me espanta el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Su marido anda diciendo Que la traición me va a matar Vente negra consentida Recelos no tenga día Recelos no tenga día Si llueve perder la vida Dispuesto Dios no tendrá La suerte a los dos La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Una vez yo fui casado Me quedé desengañado De que la mujer que llora Es por demás Nomás me salió a la puerta La dejaba un poco abierta Se metía el cartero frente Y el dechero por detrás El feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Ahora busco una soltera Como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Ya nadie me dice nada Si llego en la madrugada Como aquella mañanita que llegué Me pegaste con la escoba Y el palo de las tortillas Y en calzón salí corriendo Que por poco me resfrié Que feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Ahora busco una soltera Como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Yo sufrí la pena negra Batallando con mi suegra Que te aconsejaba más contra de mí Entre las dos me golpearon Y a la cárcel me mandaron Y me echaron en corrida Que hasta la china me fui Que feliz es el soltero Que se amarra el pantalón Ahora busco una soltera Como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan El que mande es el calzón Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un burro tenía Cada vez que la vieja gritaba El burro revolaba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un burro tenía Cada vez que la vieja gritaba El burro revolaba y así le decía Este es el corrido Del burro norteño Que en un martes trece De ahí se escapaba Aventó su carga Salió de volada A ver a su burro A ver a su burro Hasta guarda la cara Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja gritaba El chivo balaba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un chivo tenía Cada vez que la vieja gritaba El chivo balaba y así le decía Yo tenía una chiva placa Y por placa la maté Le vendí catorce pesos Lo demás me lo tragué Me, 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 me Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba El perro ladraba y así le decía Una vieja que yo conocía Debajo de la cama un perro tenía Cada vez que la vieja gritaba El perro ladraba y así le decía Es mejor despedirnos Como buenos amigos Ya que no fue posible Entendernos los dos Ya no me quieres Ya me ves de pecos Que ya no soplo Que estoy desgastado Me dices calvo Pero no me siento Soy pocos pelos Pero bien peinado Ya no me quieres Porque ya no muerdo Que ya no sirvo Para ser tu dueño Para ser tu dueño Que ya el teclado Se me está cayendo Soy pocos dientes Pero muy risueño Ahora te pasas Todo el día gritando Porque me dices Porque me dices Que ya estoy Resordo Que los audífonos Me están fallando Soy poca onda Pero te oigo todo Andas contando Yo creo que ya traigo Que ya traigo lentes Porque las lámparas Me están fallando Puedes contando Puedes contarlo Porque no me ofendes Soy poca luz Pero yo sé Dondeando Ahora me dices Que parezco Jaiba Porque me miras Caminar De lado Fíjate bien Cuando en la calle Vaya Soy poca línea Pero bien parado Ya te acabaste Todo lo que yo era Ya mi figura La ves desgastada Pues tú también Ya vas pa' allá Que vuelas Porque todito Por servir Se acaba Hijo de doña Susana El hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Desde chico era muy malo Pa' levantarse temprano Porque nunca madrugaba El hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Le gustaba bailar polca El hijo de su Le gustaba bailar polca El hijo de su Pero solo las bailaba Pues nadie lo acompañaba Porque siempre las pisaba El hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Hijo de doña Susana Le gustaban las chamacas Al hijo de su Le gustaban las chamacas Al hijo de su Pero nunca lo miraban Pero nunca lo miraban Porque nunca se bañaban A que feo A que feo apestaba No sé donde sacaba No se donde la sacaba Porque nunca trabajaba El hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Barrio de Jesús María, ay que tropezó en Melín Por andar toreando un chivo de los más trabos de aquí Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Hay chivos, hay chivarrados, hijos del chivito aquel Ya mandaron a su padre pero aquí anda un hijo de él Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Un chivo tiró un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen madre pero este mi madre tuvo Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre y las manos a panteón Cuando miro a los panteras se me alegra el corazón Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Soy de las peñas más altas donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres y azoté de los camiones Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo Ya con esta me despido Ya con esta me despido componiéndome el sombrero Estos versos los compuso un amigo muy sincero Verdad de Dios que se los digo que solo el cielo será testigo No importa madre que te vayas Tú ya no me quieras Más feliz viviría yo sin amarte Yo lo que quiero es para siempre olvidarte Me importa madre si me quieres o no Madre me importa que me quieras o no Ay como dijo Colón en la reforma Me vienen guagas Me vienen guagas toditas las estatuas Por tanta mula que tengo aquí a mis plantas Me importa madre si me quieres o no Madre me importa que me quieras o no Tú eres la chancla que yo dejé tirada En la basura en la basura En la basura a ver quien te recoge Será muy güey el que por ti se enoje Me importa madre si me quieres o no Madre me importa que me quieras o no Ya no te quiero Ya no te quiero mujer por Dios será Mujer ingrata, cruel y tirana Ya no te quiero regálame a tu hermana Me importa madre si me quieres o no Madre me importa que me quieras o no Música 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 Pues ahora si carcacha vieja A ver si hay quien te levante Al fin que yo fui el primero Que te agarro del volante Ahora ya estás bien poncheada Música Música De la dianta de adelante Música Música Y a tu motor que mal funciona Música Le suenan ya los pistones Música Se te acabaron los frenos No tienes ya ni pafones Y si alguien te levantara Música Te llevaré a re empujones Música Música Yo te encheque Tus dos defensas Hasta el chasis Hasta el chasis Y los panales Hoy vas a dar Al hierro viejo Música Tú para mí ya no vales Música Música No te compré Muy nuevecita Muy nuevecita Música Cuando tenías buenas llantas Música Música Pero ahí te dejo tirada Porque yo sé que no aguantas Música Ya se te tira el aceite Música Música Y con el ruido Hasta espantas Música Música Yo te encheque Música Tú dos defensas Hasta el chasis Música Y los panales Música Hoy vas a dar Música Al hierro viejo Música Tú para mí ya no vales Música 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 Eres como mi chachina Que me regaló mi abuela Música Tu ojito le rechina Lo de adentro y lo de afuera Música Nada más por la pintura Donde quiera da la pala Música Quítenle la vestidura Y no le queda Nada, nada Música Uy, 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 uy Ja, 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 ja Quítenle la vestidura Y no le queda Nada, nada Música Mi chachina y tú se juntan Cuando voy por carretera Música Tira mucha gasolina Tira mucha gasolina Y le suena la cajuela Música Pero si es de bajadita Corre a cien y me conoce Música Pero si es de subidita Nada más le ronca el mofle Música Uy, 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 uy Ja, 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 ja Pero si es de subidita Nada más le ronca el mofle Música Mi chachina y tú se juntan Cuando estoy en el volante Música Ni primera, ni segunda, ni pa' atrás, ni pa' adelante Música Aunque tú te le aparezcas Eso lo mira cualquiera Música Pues le cuelgan las defensas También las salpicaderas Música Uy, 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 uy Ja, 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 ja Pues le cuelgan las defensas También las salpicaderas Música 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 Música